¿Por qué nos ataca la tribu Gerudo? Tendremos que preguntárselo directamente a Urbosa. ¡Urbosa! Dime, ¿por qué haces esto? Vuestro destino llega a su fin. ¡Princesa! He acudido lo antes posible. Pero no imaginaba que me encontraría con esto. Urbosa, ¿eres tú? Os han hecho daño, Alteza. ¡No! Mentecatos. ¿Por qué os habéis interpuesto en mi camino? ¡No! 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 ¡No!